Top Sushi, somos los mismos pero ya no estamos donde mismos, nuestra ubicación anterior por era luz. Estábamos por Boulevard Marcelino García Barragán, casi esquina, casi en frente de la Plaza Forum, en frente de la AutoZone y del Home Depot. Allá duramos en esa zona 15 años y a partir de abril estamos de nuevo aquí en las nueve esquinas y muy pronto con nuevas ubicaciones, próximamente en Américas y Juan Álvarez, la otra cerca de la Colonia del Fresno. Ya lo saben, Top Sushi es una empresa líder en comida japonesa y en crecimiento. ¿Qué esperas? Te estamos esperando, vente a disfrutar como lo están haciendo toda esta gente, comiendo esta riquísima comida, ahora sí que un tempanjaki, un sushi, ¿qué más tenemos? El evidón, el evidón es delicioso, sí. ¿Y qué crees que acaba de pasar Luis? ¿Qué? Kevin, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Qué ocurre? Se nos terminó el programa el día de hoy. Ay no, qué triste. Qué triste, qué triste. Pero tú no estés triste porque nos vas a ver próximo sábado a las 5 de la tarde por Canal 4. Tú, tú, tu canal Televisa. Domingo, repetición, no sé la mañana por Televisa, Médicción, Canal 8. Y nos vamos desde Top Sushi, a un lado de Cartes M.